Las tierras eran de Dios y que el Papa era el representante de Dios y el Papa autorizó para que vinieran a buscar aquí y de ahí aparecieron las relaciones entre España, entre el gobierno español y la iglesia. La iglesia exigió, correcto, vayan allá, hagan esto, pero a esos muchachitos que tienen allá enséñenmelos, el Padre Nuestro, el Ave María, y ténganmelos ahí muchachitos y procure, no maltratarlos, procure no hacerle esto porque eso va en contra de armonía. Efectivamente, todos cumplieron, de acuerdo con el Archivo Nacional citado por Meléndez, la repartición de las encomiendas en todo, bueno, ahora sí digamos que la provincia de Ocaña de este lado, porque era desde Ábrego a Tercán y a Lobancho. No había más de dos mil indígenas, no había más de dos mil indígenas. Antón García, que era el poderoso, le tocaron cuarenta o setenta, ochenta indígenas. En Brontaré, perdón, en González, en Búrbola. Lo de allá abajo no era de Huachica, no era de comienda. Él ya estableció una hacienda, que era un regalo que le daba la corona a él. O sea, que todo García tampoco lo metan en la historia esa de que se juzgó, de que quitó y que no. El señor Gaspar Barbosa de Marís Petrosa le entregó a los indios, algo de lo que yo conozco bien, los indios de hoy es San Antonio, una población que la dejaron acabar, a las campanas de la iglesia que eran de esa época, se desaparecieron. Brontaré, la hacienda de Caracica, que es vecina, que era de el señor Luis Telles. Y arriba, en la cordillera de lo que ustedes conocen, a Brontaré, lo que está de aquí para llamar la izquierda, eso era lo de los Boromas, y esta era la encomienda que le dieron a ellos. ¿Qué hicieron con los indígenas? Pues los pusieron a trabajar en la encomienda. Pero, pues, bueno, les quitaron la libertad. Antes ellos andaban por todo este poco de filos, como anduvimos nosotros, de niños, cogiendo vallabas, cogiendo caimitos, cogiendo de todo. Ellos lo cogieron y los redujeron a una encomienda. Que esa reducción tampoco fue que era tan grave. En Arra, vaya en los genitores, que los indígenas de allá de Luis Telles y de Caparra Hermosa, San Antonio, Caracica, Sol, hoy día dijeron que la carretera a Carmen dividía la toda encomienda. Cuando llegaron a la repartición, como en la historia de las que nosotros conocíamos de niños, con los espíritus malos que llegaban al reventerio, y los niños mandaban, este es para vos, este es para mí, este es para vos, este es para mí, este es para vos, este es para mí. Cogieron, pusieron en fila a los indios, bueno, este es para vos, este es para mí, este es para mí, este es para mí. Y se lo llevaron. Entonces resulta que la iglesia aprobó eso. Y miren lo que pasó. Que en este para vos era la mujer, y este para mí era el marido. Entonces protocolizaron un divorcio. Eso está. Eso está escrito. Y este para vos, y este para mí, ah, este era el hijo de esta, entonces estaba prohibido, ¿no? Bueno, partieron todo, ¿no? Ellos partieron la gente, y tal. Hubo una rebelión que en Ocaña, los defensores de todas estas cosas, de los indígenas, nunca las van a nombrar. Hubo una rebelión indígena. ¿Cómo? Dice Amaya, se confundieron unos con otros. Obvio, como eran todos igualitos, así como menos. Yo soy de esos días. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el marido de esta señora que tengo aquí, que estaba allá, se pasó para acá y se cambió con el marido de esta que estaba allá, los dos. Entonces se confundieron. Entonces hubo pleito, por eso me conoce. Hubo demanda de Tellez contra... de Campar Barbosa y de Campar Barbosa contra él, porque se le quitaban los indios, ¿no? Entonces a vos te tocaban 40, pero estos se me fueron para allá y quedé yo con 35. Entonces me los devolvés. Entonces terminó la coronada hasta que por ella dijeron no, marido y mujer e hijos para acá y marido y mujer e hijos para acá. Bueno, resolvió el problema. Pero fue una rebelión. Fue una rebelión. Qué bueno. Perdón.